Bienvenidos a Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial, turismo, estilo de vida, empresas de éxito, entrevistas, reportajes y mucho más. Perspectivas MX, quédate con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Perspectiva Empresarial. Hoy es martes 21 de noviembre, pues ya prácticamente cerrando un mes más y llegando a la recta final de este año. Como siempre me da muchísimo gusto acompañar a Jesús Valdés. ¿Cómo estás Jesús? Hola Arturo Suárez, pues con el gusto de saludarte amigo y de saludar a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas en Perspectivas MX, en YouTube y Spotify y en Perspectivas a través de Facebook. Cuéntale un poco a la gente que nos ve y nos escucha, ¿dónde estamos? Estamos en un restaurante que se llama Roldán, justamente aquí en la calle de Roldán, en el centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a platicar aquí con el chef del lugar y otras cosas. Oye, y la verdad es que aquí nos recibieron con un agua riquísima, ¿no? Sí, un agua de guaravana. Es una fruta que yo realmente casi no consumo. Es muy dulce, es muy, la verdad muy rica. Y luego después de caminar parte del centro histórico, esto es un refugio, ¿no? Así es. Bueno, vamos a tenerle información sobre el IMSS. Vamos a ir a Chignahuapan allá en Puebla con una cápsula de Carlos Rivera que nos habla de esta Feria de las Esferas. Sí, también tenemos una cápsula de María Escalante sobre, ya viene la Feria de Pueblos Mágicos. Inicia este 22 de noviembre. Y también tenemos aspectos, seguimos ahí en el gimnasio, ¿no? En el gimnasio Nuevo Jordán. Nuevo Jordán, te iba a decir Roldán, pero Roldán es donde estamos. Así es. Nuevo Jordán, tenemos ahí entrevista con entrenadores y con una ex boxeadora, una ex campeona mundial y también entrenadora. Pues mire, mientras tanto lo dejamos con las tres notas del día, cómo se comportaron los metales y los combustibles, aquí lo tiene. Esta es la información de martes. El dólar a la compra 16 pesos con 94 centavos, a la venta 17 pesos con 89 centavos. El euro a la compra 18 pesos con 48 centavos y a la venta 18 pesos con 98 centavos. La mezcla mexicana de petróleo cerró el día de hoy en 76 dólares con 64 centavos por barril. Las gasolinas, entre los 23 y los 27 pesos. El diésel, 24 pesos con 32 centavos por litro. El gas LP, 17 pesos con 5 centavos por kilo. Y estos son los precios del 19 al 25 de noviembre. La onza de plata libertad a la venta 516 pesos. Y el centenario, el oro a la venta 45 mil 700 pesos. Vamos a las tres notas del día. En la primera, hasta agosto del 2023, cuatro instituciones financieras en México reportaron un incidente cibernético, de acuerdo con información del Banco de México. Las afectaciones económicas ocasionadas por estos ciberataques ascienden a 67.61 millones de pesos. Tres de estos incidentes fueron sufridos por instituciones bancarias y uno por la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Caja Popular Mexicana. En la nota número 2. El transporte marítimo internacional se acerca a una zona de turbulencias por la disminución de las tarifas del flete y la desaceleración del comercio mundial. Muestran los resultados de las grandes navieras. Las ganancias de la danesa Maerx, la segunda empresa de cargo marítimo más grande del mundo, se dividieron por 17 en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. En la nota número 3. México registró un incremento de 16.7% interanual en sus exportaciones de refresco y agua embotellada de enero a agosto del 2023, de acuerdo con datos del Banco de México. El valor de los envíos durante este periodo fue de 755 millones de dólares, mientras que en el mismo lapso del año pasado era de 657 millones de dólares. No olvide visitar www.perspectivas.mx, seguirnos en redes y plataformas. Continuamos con más. Recuerde que en los rompecortes va a encontrar las formas de contacto, todas las redes sociales y las plataformas están habilitadas para que nos haga llegar sus comentarios. Y ahora María Escalante nos preparó el siguiente material sobre el buzón del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Tú sabes? Supongo que para sugerencias, ¿no? Pues vamos a ver este material de María Escalante. Adelante. El buzón INSS está dirigido a los empleadores y el sector empresarial para que puedan llevar a cabo los trámites y requerimientos del Seguro Social, sin tener que acudir hasta las instalaciones del Seguro Social para los actos administrativos que deben realizar en favor de sus trabajadores, de manera que puedan hacer sus solicitudes y darle seguimiento de manera eficaz con el ahorro de tiempo que eso supone para poder estar al corriente. Así se pueden emitir fácilmente documentos necesarios para llevar en orden los documentos del INSS por medio de un portal digital en el que se pueden comunicar con el organismo las 24 horas del día para atender los trámites de sus centros laborales y consultar en línea la documentación con igual facilidad para hacer las verificaciones pertinentes con los documentos oficiales desde cualquier lugar. Para que un empleador acceda a esta plataforma digital deberá ingresar al portal del sitio oficial que puede encontrar en el enlace y enviar la solicitud para el registro en el buzón el INSS. Deberá contar con ello para su firma electrónica del servicio de administración tributaria y usarla para dar el consentimiento de uso para esta herramienta. Se tiene que registrar los datos de contacto con hasta 5 direcciones de correo electrónico de la empresa y un número de teléfono celular para contar con el medio de comunicación actualizado para estar en sintonía con el INSS. Datos que se tienen que validar en un plazo de 72 horas para que queden activados. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más para platicar con el chef de aquí de este lugar donde estamos. Así, del restaurante Roldán. Vamos a atender después de la pausa esta entrevista. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Xilinat, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Xilinat. Contáctanos vía WhatsApp al 55-91-10-26-36. Xilinat. Maravillate en la ciudad de los dioses. Ven al Hotel Palmas Teotihuacán y disfruta de comodidad, cálidez y suculenta gastronomía. También contamos con jardín de eventos. Todo a minutos de la zona arqueológica. Reserva ya al 56-12-83-4194. Hotel Palmas Teotihuacán. Te estamos esperando. En LIEG trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEG Estructuras recomendamos después de un sismo de intensidad leve a moderada, hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEG Estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural, que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55-25-94-2815. También visita nuestra página www.lieg.com.mx o nuestras redes sociales arroba LIEG oficial. LIEG Supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX. Un espacio con visión empresarial. Amigas y amigos de Perspectiva Empresarial, pues regresamos a nuestro segundo bloque de información y es un privilegio estar aquí en el restaurante Roldán con su chef. ¿Nos das tu nombre, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Rómulo Mendoza, mucho gusto. Rómulo, cuéntanos un poco dónde estamos ubicados, ubica nuestro público. Estamos en la calle Roldán 37, así como es el nombre del restaurante, en el centro histórico, en el corazón del barrio de La Merced. ¿Entre qué calles y calles? Estamos entre República de Uruguay y República de El Salvador. Pues, la verdad, es un privilegio. Sabemos de la historia de un poco de este lugar, pero mejor platicada por ti que lo conoces, Quimbo. Pues mira, esta casa tiene aproximadamente 229 años, 110 años aproximadamente que la compró mi bisabuelo, el señor Rómulo Fragoso Sandoval, quien fue el fundador de la Asociación de Comerciantes de La Merced, lo que ahora es la central de abastos. ¿Hace cuánto están como restaurante? Hace 13 años ya vamos a cumplir como restaurante. Platícale un poco al público, ¿qué es lo que puede encontrar aquí en el restaurante Roldán? Pues, debido a que te decía que mi bisabuelo fue fundador de La Merced, se dedicaban al comercio de chiles. Entonces, muchas de las recetas que tenemos son a base de chiles. Tenemos desde entradas, platos fuertes, postres, incluso bebidas con chile. Entonces, es como un poco la idea. Tenemos especialización en chiles, chiles rellenos, chiles verdes poblanos. ¿También el chile ancho y eso lo llegan a rellenar o no? Sí, también los podemos usar. Este, bueno, pues es otra variación de los chiles. Y sí les gusta la gente, pero prefieren más los poblanos. Ya es más tradicional. Más tradicional. Y la gente aquí que viene, ¿cuál es el comentario que tiene sobre, cuáles son los platillos que más les gustan? Pues, siempre se sorprenden de encontrar un lugar tan bonito en este barrio. Este, y pues los platillos estrellas son los chiles. Tenemos el premio al mejor chile en nogada, 12 años consecutivos ya. Cuéntanos ahora, ¿cómo te interesaste primero en la cocina? Y luego, ¿a dónde te fuiste a estudiar esto de, para ser chef? Pues, la comida tal cual, pues siempre me interesó. Siempre crecí, este, alrededor de mi familia, que todo el tiempo era cocinar. Cada fiesta, cada reunión. Bueno, todos los días era una fiesta la cocina. Entonces, de ahí nace el amor por la cocina. Nunca lo pensé que iba a terminar como carrera, que era algo que iba a estudiar. Este, yo quería estudiar artes plásticas originalmente. Pero, pues, al final terminé con la, con gastronomía y, pues, es algo que me apasiona mucho. ¿A dónde estudiaste? Estudié en San Antonio, Texas, en culinaria. ¿Y qué tal tu experiencia allá, tus maestros? Pues, fue una experiencia muy padre porque, pues, a pesar de ser a Estados Unidos, la especialidad era en cocina mexicana. Y tenía maestros mexicanos también muy reconocidos, como fue Yuri de Gortari, como fue Patricia Quintana. Este, que, bueno, fueron mis maestros y, y les agradezco mucho todo lo que me enseñaron. Ahora, háblanos un poco del lugar. Es un lugar, pues, como bien dices, pues, acogedor, como familiar. La gente que nos ve está viendo las imágenes de muebles todavía, ¿no? De, de esta casona. ¿Cómo te interesaste en este lugar y por qué aquí? Pues, como te digo, la casa la compró mi bisabuelo, ya tiene más de 100 años. En la parte de abajo eran bodegas de chiles y la familia vivía en la parte de arriba. Entonces, conservamos muchos de los muebles originales, como puedes ver, los espejos, el comedor, roperos, incluso pinturas también de la época, este, que, pues, estuvieron aquí, han estado toda la vida y ahora lo podemos compartir con, con toda la gente. ¿Y tú te acuerdas de Chavito cuando venías por aquí, de alguna vez pasaba por tu mente a hacer algo aquí? No, no, para nada. No, este, te digo, desde el terremoto del 85, creo que fue, la casa quedó prácticamente sola. Entonces, pues, no, no era un lugar que, que a mí me haya tocado en su época. Rómulo, antoja a nuestro público, ¿qué platillos de las especialidades de la casa tiene? Pues, toda la especialidad es cocina mexicana. El concepto es cocina de la merced, pero en sí es cocina de autor, te digo que son recetas familiares, pero tenemos platillos muy tradicionales, como es el chile en nogada, como es el mole de metate, que, literal, lo hacemos en metate todavía, este, y tenemos, pues, desde lo básico, ¿no? Desde sopas, ensaladas, carnes, pescados, mariscos, toda una variedad. ¿Cuáles son los platillos que, digamos, como chef, a ti te impulsaron y prevalecen aquí dentro de la carta? Pues, sobre todo, recuperar la cocina mexicana tradicional. Me encantó esto de no usar licuadora, de hacer las cosas de la manera tradicional, que es usando el molcajete, el metate, este, también los molinos todavía. Y creo que fue muy interesante poder, este, practicar con todo eso, que ya son cosas que la gente en esta actualidad no se utiliza. Para un turista extranjero que llega a venir acá, ¿qué regularmente le recomiendas, ya sea para el desayuno o para la comida? Pues, en realidad, te digo, nuestra especialidad son los chiles, y es por lo que más viene la gente, este, tanto mexicanos como extranjeros. Y fíjate que a los extranjeros les encanta probar todo lo que son gusanos, chapulines, todas estas cosas que, pues, ya también se están perdiendo en la cocina mexicana. ¿También tienen estos platillos aquí? También servimos todos. ¿Qué platillos tienen? Tenemos, por decir, un guacamole que viene bañado con chapulines, tenemos los escamoles en temporada, tenemos un chile relleno de huitlacoche con queso de hebra, bañado en una salsa de frijol y con chapulines. ¡Ay, qué rico! Le llamamos el chile prehispánico. Chile prehispánico. Bueno, y ahora háblanos un poco del barrio, teniendo aquí la Merced a unos pasos. ¿Los ingredientes los consiguen ahí? ¿Tú vas a caminar el mercado y toda esta zona? Fíjate que sí, tenemos la suerte de estar en el barrio de la Merced, un lugar emblemático, y también tenemos el mercado de la Merced, que a nivel mundial es el mercado más importante y el más grande de Latinoamérica. Entonces, sí, ahí encontramos todo lo que te imaginas, todos los ingredientes, todo fresco. Me encanta ir, platicar con las marchantas, me guardan lo mejor que traen de los productos, y con eso vamos mejorando nuestro menú todo el tiempo. O sea que ya conoces ahí dónde comprar, qué cosas, ¿no? Como decías, desde hace muchos años que conoces este lugar y lo caminas. Pero también es cierto que se ha hecho un mito de que la gente cree que es un lugar peligroso. Cuéntanos de ello, ustedes que están aquí metidos todos los días. Yo creo que, bueno, en general el centro histórico, a través de los años, pues ha tenido muchísimos cambios. Y tal vez en algún momento sí fue una zona roja, tal vez fue un poco olvidado. Pero en la actualidad es muy tranquilo, nosotros nunca hemos tenido ningún problema. Te digo, viene gente de todas partes del mundo, vienen artistas, vienen políticos, familias completas los fines de semana. Entonces, en realidad es padre que vengan y se aventuren y conozcan el barrio. ¿Y las satisfacciones que tú tienes cuando se va un cliente satisfecho, cuáles son? Pues mira, en general el que no espera encontrar esto en este barrio, que se van con un buen sabor de boca, que superamos las expectativas con las que llegan. Y pues siempre es un placer recibir gente nueva y la experiencia que se llevan no es como de un restaurante, sino dicen que se sienten como en casa, como en casa de los abuelos. Y bueno, eso es muy bonito. Rómulo, ¿algo más que quieras añadir? Pues no, en realidad muy contento, solo agradecerles su visita. Es un gusto siempre recibirlos. Y bueno, gracias por tomarnos en cuenta y por compartir esto con todo su público. Invita a la gente que venga, ¿qué días, qué horarios tienen para que reciban aquí a la gente? Trabajamos todos los días, de lunes a domingo. Abrimos a partir de las 12 del día. Entre semanas cerramos a las 7 y viernes y sábado cerramos a las 9 de la noche. Lo mismo, también tenemos una sucursal en la Roma, en Roma Norte, Cozumel número 22. Y bueno, pues invitados todos cuando gusten. También estamos en redes sociales como Roldán 37 Oficial. Y bueno, ahí pueden seguir el link para todas las demás redes. Pues amigos, vengan aquí al restaurante Roldán, en el barrio emblemático de La Merced, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, los esperamos. ¿Estás escuchando Perspectivas MX? Un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Shilinat, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Shilinat. Contáctanos vía WhatsApp al 55 91 10 26 36. Shilinat. Maravillate en la Ciudad de los Dioses. Ven al Hotel Palmas Teotihuacán y disfruta de comodidad, cálidez y suculenta gastronomía. También contamos con jardín de eventos, todo a minutos de la zona arqueológica. Reserva ya al 56 12 83 41 94. Hotel Palmas Teotihuacán. Te estamos esperando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un espacio con visión empresarial. Y pues cheque esa información. Y hoy les presentamos entrevistas con entrenadores y una boxeadora. Así, una boxeadora profesional que bueno, ya está por su última pelea, según nos comentó, ¿no? Esta Judit, Judit Rodríguez. Y justamente ella ya es entrenadora también en este gimnasio Nuevo Jordán. Vamos a ver cómo nos fue ahí en el Nuevo Jordán. Estamos con el profe Manuel López. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí en... considero mi casa. Cuéntanos, ¿cuántos campeones has sacado aquí? ¿Cuántos años tienes de experiencia? Pues mira, yo empecé aquí, yo llegué en el 89 aquí al Jordán, cuando yo era peleador amateur. Y yo llegué en el 89, entrenábamos en la Arena México, cerraron el gimnasio. Y mi papá nos trajo aquí al Jordán desde el 89. Me retiro de boxeo amateur, hice nada más 36 peleas amateur. Me retiro en el 90, 91. Pero ya regreso como entrenador a ayudar a mi papá. Ahorita tengo 30 años de experiencia. He sacado, la verdad, hemos sacado infinidad de campeones. Entonces, bueno, aquí sacamos muchos campeones del mundo y infinidad de campeones nacionales, continentales, campeones de guantes de oro y de muchos torneos amateur. Con riesgo a que se nos olviden nombres y que no se puedan decir todos, algunos... Mira, algunos que, por ejemplo, Anabel Ortiz, Ana María la Guerrera Torres, Cristian Mijares, Judit Rodríguez. En su momento, Carlos Cuadras, que va a disputar el título del mundo. Pedrín Guevara. Y Antonio Pitalúa, bueno, él perdió el título del mundo disputándolo con Edwin Valero. Muchísimos campeones del mundo que, la verdad, no recuerdo mucho de Guadalajara, pues trabajamos con Cholololarios, con Omar Niño. Una lista muy grande. Una lista muy grande, gracias a Dios. Dime una cosa, como entrenador, independientemente de que todos puedan venir y practicar el boxeo, ¿qué les ves cuando dices este o esta puede ser materia, pues para llegar a ser campeón y luego campeón del mundo, campeona, campeona del mundo? Aquí cuenta mucho la disciplina. Si eres disciplinado, llegas. Si no tienes la disciplina, puede ser muy bueno, aguantar golpes o ser muy rápido, pero va a llegar otro más bueno que tú, que traiga condición y que seas disciplinado, te va a ganar. Aquí cuenta mucho la disciplina. Aquí se les pide mucho la disciplina porque es la base del éxito. El entrenar bien, el correr y hacer caso a los entrenamientos, esa es la base, la base del éxito. Y hay muchos, muchos boxeadores, muchas boxeadoras que, con muchas cualidades, algunos ya nacen con ellos y a algunos aquí se les enseña y se les dice cómo trabajar, para poder llegar hasta donde ellos quieran. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes, las jóvenes que quieren centrarle este del mundo del boxeo? No solamente en la práctica, sino hacerlo de manera profesional. Es una forma de mantenerse bien, bien, sanamente. Es un deporte muy completo donde te exige también mucha disciplina en la comida, en que te duermas temprano y tener una mejor vida para que en el futuro tengas mayor salud. Y nos preguntan esta inquietud de cuál sería la diferencia entre el entrenamiento para hombres y para mujeres. No hay ninguna diferencia, aquí todos son iguales. Entonces, aquí tanto mujeres, tanto hombres entrenan igual y se les exige igual el trabajo. Y hay en unos casos que la mayoría de las mujeres son más disciplinadas que los hombres. Entonces, aquí no hay diferencia, aquí es igual. Se les mete el trabajo igual y no todos aguantan. Y las mujeres son las que aguantan. Antes de despedirnos, ¿de qué edad es recomendable que empiecen a formarse en el boxeo? Mira, yo he entrenado desde los cuatro años. Tengo niños, niñas entrenando desde cuatro años en adelante. Ya es cuestión de que si les gusta el deporte y si les gusta a los niños, cuando van creciendo lo van agarrando con más soncuria y con más dedicación. ¿Con qué te despides, profe? Pues invitarlos, invitarlos a que hagan deporte. El boxeo es muy bonito. Es un deporte, claro, muy disciplinado y muy celoso. Pero es muy bonito. O en el deporte que decidan, pero que hagan deporte, que se alejen de las drogas. Pues muchísimas gracias por habernos recibido aquí y nosotros continuamos con más. Muchas gracias. Tenemos el gusto de saludar a Judit Rodríguez aquí en el gimnasio Nuevo Jornal. Ella es boxeadora profesional. Judit, ¿cómo se entrena? Gracias por recibirlos primero. ¿Y cómo se entrena una boxeadora? Hola, mi nombre es Judit Rodríguez, la peligrosa excampeona mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo. Pues la preparación de una pelea, la verdad, pues no todas las preparaciones son las mismas. Siempre hay que cambiarle, hay que correr. Yo creo que para mí la corrida es indispensable, tener condición. ¿Y cómo te apoyas tú en un entrenador? Un entrenador, no, el entrenador es la clave, es la clave. La verdad hay que hacerles caso a los entrenadores porque ellos están viendo nuestros errores. Y yo creo que la clave, la clave es hacerle lo que diga el entrenador. ¿Cuándo iniciaste tú en el boxeo? Yo inicié a los 25 años. Hice un año de amateur. Aquí me formé en este gimnasio. Y debuté a los 26 años como boxeadora profesional. ¿Alguien de tu familia ha sido boxeador o boxeadora? Sí, este, fue pues mi papá, mis hermanos y un hermano de mi mamá, igual también. ¿De ahí el gusto por el box? Sí, sí fue el gusto ahí por el box, pero al final pues no me dejaban, ¿verdad? Tuve que luchar contra el machismo de mi papá, pero pues al final pues ahora soy el orgullo de él. ¿Ahora qué te dice tu papá? No, pues ahora es mi hija, ¿no? Mi hija, la verdad pues yo creo que... Mi hija, la campeona. Mi hija, la campeona. Sí me presume con todo mundo y pues la verdad pues yo creo que soy el ejemplo ahora de la familia, ¿no? ¿En dónde has peleado? He peleado en Argentina, dos ocasiones, en Japón igual dos ocasiones y me coroné campeona del mundo en Suiza. Muy bien, pues ¿qué le dices a las chicas que quieren o que les gusta el box pero que no se atreven a tener esta disciplina? Híjole, pues que se animen, ¿no? La verdad pues yo estoy contenta porque aparte de que ya voy por mi última pelea, ya me voy a retirar, pues también estoy como... Soy la primera mujer entrenadora aquí en este gimnasio y la verdad pues ya tengo una muchachita, ya tengo chavos, ya... ¿Eres mamá? Sí, no, soy soltera. Ah, soltera. Sí, sí, no, no. Ah, pero tienes... Este, tengo, tengo muchachos, este, y ahorita tengo una niña, la verdad que estoy muy contenta, acaba de llegar, este, yo cuando llega una chica, pues yo creo que la verdad, la verdad, este, estoy más contenta, ¿no? Porque yo creo que la voy a formar y pues no quiero ser una ídola, quiero ser un ejemplo de que si luchas por tus sueños, los sueños se cumplen, pero hay que despertar para hacerlo realidad. ¿Tú vas a seguir peleando? Eh, no, ya nomás mi última pelea es el 3 de febrero, que hago mi retiro ya. ¿En dónde? Este, en... se llama cerca de Chikoncuac, se llama Tulantongo, ahí, este, cerca de la Feria del Caballo, ahí voy a hacer mi retiro, y ya, este, después de ese retiro, pues seguir como, como entrenadora, este, pues las enseñanzas. Pues gracias y felicidades. No, muchas gracias. Gracias. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Chilinac, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Chilinac. Contáctanos vía WhatsApp al 55 91 10 26 36. Chilinac. Maravíllate en la ciudad de los dioses. Ven al Hotel Palmas Teotihuacán y disfruta de comodidad, cálidez y suculenta gastronomía. También contamos con jardín de eventos, todo a minutos de la zona arqueológica. Reserva ya al 56 12 83 41 94. Hotel Palmas Teotihuacán. Te estamos esperando. En LIEG trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEG Estructuras recomendamos después de un sismo de intensidad leve a moderada, hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEG Estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.lieg.com.mx o nuestras redes sociales arroba LIEG Oficial. LIEG supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX. Un espacio con visión empresarial. Ya regresamos para nuestro último bloque de información. Y bueno, pues ya está en puerta la temporada navideña, las posadas, los arreglos. Y en Chignahuapan, Puebla, pues es tradicional por las esferas. Así es, las esferas navideñas de todo tipo, de muchos diversos materiales, muy bonitas esferas artesanales. Y también, bueno, es un pueblo mágico que también tiene balnearios. Y mucha gente va a comprar esferas y a hacer negocio. La verdad es que si usted lo está pensando, ya no se tarde mucho porque ya empezamos diciembre en unos cuantos días. Se les sacaban bien rápido. Se les sacaban rápido. Bueno, vamos a ver este trabajo de Carlos Rivera. ¿Qué tal amigos de Perspectiva Empresarial? Y entre noticias CDMX, les saluda Carlos Rivera. Y en esta ocasión vamos a hablar de la vigésimo séptima Feria Nacional del Árbol y de la Esfera de Chignahuapan. Que se celebrará, pues, desde el 24 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Y tenemos al presidente municipal, Lorenzo Rivera Nava, que va a platicar un poco de qué se va a tratar esta feria. Y la regidora de Turismo y Cultura, Leticia Aguilar Hernández. Buenos días a todas y a todos, amigas, amigos de los medios de comunicación. Gracias por su tiempo para poderles invitar a la vigésimo séptima Feria Nacional del Árbol y de la Esfera. Que tendrá sede en Chignahuapan, orgullosamente, Pueblo Mágico, nuestro municipio. Y que será del 24 de noviembre al 3 de diciembre. Es una feria ya con mucha tradición. Es una feria que viene consolidándose como una de las favoritas y de las mejores, no solamente en Puebla, sino también en nuestro país. Y también es una gran oportunidad para los turistas, los visitantes, de poder comprar esferas 100% artesanales, 100% mexicanas, que llevan la esencia en cada soplido, en cada decoración de nuestros artesanos chignahuapenses. Este año ha sido galaronado como mejor Pueblo Mágico para una experiencia inolvidable por parte de la revista México Desconocido, el sector, en el pasado tiempo es turístico, hemos tenido premios importantes como el ALMAC, como municipio líder, el tema turístico. Somos en Puebla el segundo Pueblo Mágico más visitado después de las Cholulas. Y bueno, pues estamos muy cerca de varios pueblos mágicos como son Zacatlán, como son Jicotepec, Tlaxo, Huautzinango, y que eso también nos hace atractivos porque la gente puede visitar chignahuapa, pero de ahí trasladarse a otras rutas. Y tenemos pues muchos atractivos, no solamente es la feria, tenemos riquezas naturales como las aguas termales, como los bosques, las lagunas, las cascadas, diferentes espacios que se pueden disfrutar. Tenemos excelente gastronomía como el tradicional mole poblano, los mixiotes, la barbacoa, la salsa con huevo, el pan de queso, el pan de higo, que es tradicional, y entre otros platillos también de temporada. Y bueno, pues también tenemos historia, cultura, acaba de pasar nuestro festival de muertos, de la luz y de la vida. Primero comentarles que bueno, existe mucho entusiasmo porque mucha de la gente que quiere visitarnos, pues quiere ver el encendido del árbol monumental y de nuestra esfera gigante. Y bueno, pues eso se va a hacer en el marco del día 24 de noviembre, para que las personas que están con toda esta emoción, pues puedan llegar a buena hora. Generalmente lo hacemos entre las 8 y las 9 de la noche, y que bueno, pues puedan tomar todas las precauciones. Es un municipio de 100% seguro, pero siempre es importante la gente de pronto se aglomera, entonces pues que puedan llegar a muy buena hora para que puedan disfrutar de esta importante actividad. Y mencionarles, por ejemplo, en el caso, ya lo decía el presidente, del tema cultural y del tema gastronómico y la belleza natural que tiene nuestro municipio, pues yo creo que es muy importante que la gente que va a llegar a Chinahuapan pueda visitar a nuestra Basílica de la Plata Concepción, como ya sabemos, y los que no, bueno, pues es de las más bonitas en toda Latinoamérica, 12 metros de altura bajo techo, y que sin duda pues es una gran belleza de poder admirar. Y no solamente para las personas que visitan el municipio por primera vez, sino también aquellas otras personas que ya lo han hecho y que sin duda gustan mucho de esta gran belleza arquitectónica, nuestro kiosk estilo Mudeja, que también es una belleza, y que por supuesto, pues aproveche para recorrer las calles del municipio y disfrutar de un rico ponche, que además, pues en estas temporadas el río de Chinahuapan es muy rico, sabroso, entonces en el ponche se disfruta muchísimo. Hablarles también de nuestra gran riqueza gastronómica que tenemos, ayuda a deleitar a cualquier tipo de paladar, como y exigente que sea, y pues estamos listos para recibirlos. Como ustedes se están dando cuenta, ahorita tenemos aquí la cartelera, y pues de los más importantes que tenemos, por ejemplo, pues es el tema del día 24, que se va a capturar con el artista Commander, que sin duda, pues también es un evento que se ha pedido mucho dentro del municipio, y contarles que esta feria, en su mayoría, tiene eventos gratuitos. La verdad es que el centro histórico y este barrio de la Mercedes es maravilloso, y nos da pinceladas de folclor, como eso que oímos ahí al fondo. Sí, música de viento, ¿no? La banda de viento, y hasta con tambores y todo. Así es, pero bueno, ahora vamos a dejarlo con esta información que nos prepara María Escalante, porque se viene también esto del tianguis de los pueblos mágicos. Sí, justamente inicia ya el 22 de noviembre, ya mañana. Vamos a ver el siguiente material. El tianguis de pueblos mágicos será del 22 al 25 de noviembre, cuando se realice este evento importante en el país, ya que se podrán hacer negocios para lograr que más turistas lleguen a estos pueblos mágicos. Se presentarán 177 pueblos que tienen este distintivo, incluidos los recientes 45 que fueron nombrados este año. Se espera que lleguen más de 200 agencias de viajes para concretar paquetes de promoción a cada destino turístico. Se instalarán 174 stands que tendrán un espacio de 3 a 6 metros, cada una en las instalaciones del recinto ferial en Pachuca, Hidalgo. Además de que habrá un espacio de inclusión y otros más para las cocineras tradicionales, por lo que se espera que este tianguis de pueblos mágicos sea muy benéfico para todos. En esta quinta edición, los anfitriones hidaliense serán Huasca de Ocampo, Mineral del Monte, Sempuala, Mineral del Chico, Mestiticlán, Acasochiclán, Tecozautla, Huichapan y Simapan. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Bueno, pues a ritmo de esta música que escucha usted de fondo, llegamos al final de este espacio, de este capítulo de Perspectiva Empresarial. Sí, pues gracias a todos por aquí, a los anfitriones del restaurante Roldán, en pleno barrio de La Merced, gracias a su chef, a Rómulo, gracias a Patti, que nos contactó para esta entrevista y gracias también a los que nos ayudan en el programa. María Escalante, Carlos Rivera y Sergio Ramos allí en la cámara. Nos vemos en la próxima emisión. Pásenla muy bien. Hasta pronto. Así llegamos al final de este programa, un espacio con visión empresarial. Te esperamos en la próxima emisión de Perspectivas MX. Recuerda que tenemos una cita por esta plataforma.